Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y nuevamente te pido, mujer, que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, bebé A mí esta culpa me pesa No se me sale la cabeza Le rompe el coro a una princesa Se me fue la mano en esa, perdóname Baby, lo siento, no miento, sé que te fallé Hago el intento y Dios quiera te dé pa' volver Quizás el tiempo te sane, bebé Tengo fe de que te recuperaré Mala, mala, mala Mala mía, bebé Y mala, mala Fue mía, perdóname Ya no quiero explicaciones Ni que ruegue, ni que llore Sabía que el hombre mentía Tú eres de los peores Date cuenta que pa' ti ya no existo Que te perdone Cristo Cuando sea mala La huila No es culpa mía que tú no la tengas clara Yo no soy mala Fuiste tú la reta de dos fatas Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdón de que si por travieso Perdí la carne buscando hueso Ahora tú no estás en gente Tú no andas en eso Sigo ratón pero sin el queso Ma, dime que es mentira, que es mentira Ya no estás pa' mí Sí, fui un cabrón pero ya pasó Baby, teme compasión Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, bebé Dice lo que es mentira Carbon Fiber Music Verónica del control, el movimiento de cintura, mueve el slow, quiébralo, paquito, suba la temperatura.